Bienvenidos sean todos, yo soy el león feroz Este tour encantará, aquí todo es genial Somos feliparados, odiamos que no se pillen Si alguien trata de peinarnos, mejor lo devoramos Despeinados Despeinados El orangután bebé, tiene todo el pelo parado La cebra es chica punk, tiene un genial peinado La oruga peluche, tiene pelo venenoso Y al oso orbiquero no le cabe ni un pelo Despeinados 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 Agitamos las cabezas para mejorar peinados Porque siempre es mejor ser los más despeinados 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 ¡Adiós!